El Gobierno local de Ferrol mantuvo el pasado viernes una reunión con las entidades animalistas del municipio para escuchar sus aportaciones al borrador de ordenanza municipal comprometido por el Gobierno de Jorge Suárez para el área de bienestar animal. La reunión tuvo lugar en dependencias del Consejo y contó con la presencia del alcalde Jorge Suárez, el concejal delegado de Bienestar Animal Luis Victoria y el de Participación Ciudadana Álvaro Montes. Por la parte de las entidades animalistas acudieron Libera, Salvamento, Cometa e Irmaus Rabudos. El borrador de la ordenanza es un documento de 13 páginas en el que se detalla el objeto de la misma, el deber de proteger los derechos de los animales, identificarlos y registrarlos, la prohibición de causarles daños, la recogida de animales abandonados, las consideraciones para perros de razas consideradas peligrosas y también el régimen sancionador para los propietarios que incumplan lo establecido. El borrador fue participado en su redacción por las entidades animalistas y protectoras de animales. Después de acercarlo a los grupos de la oposición, el texto estará a disposición de los vecinos a través de la web del Consejo de Ferrol y se abrirá un plazo para nuevas aportaciones y propuestas de la ciudadanía, colectivos y entidades vecinales a través del correo participacion.ferrol.es. El texto no define ni acota horarios ni espacios públicos para mascotas porque se abordará esa cuestión de manera participada y fruto del debate a través de un Consejo Sectorial de Bienestar Animal. El Consejo de Ferrol ha manifestado este viernes su deseo de crear en la ciudad un museo sobre el ferrocarril. Lo hacía durante la inauguración de la muestra que la Asociación Ferrolterra Amigos de Ferrocarril mantiene en el Centro Cultural Carvallo Calero. Sin ofrecer más datos al respeto, el Gobierno municipal se limitó a informar sobre su pretensión adelantando simplemente que el primer paso es buscar la ubicación idónea elaborando un proyecto consensuado con la entidad. Asientes do Tren es el título de la muestra que podrá visitarse hasta el 4 de marzo y en la que se ofrece el punto de vista más humano del tren y del tranvía a través de fotografías y objetos, poniendo en valor los distintos oficios ligados al ferrocarril. Al acto inaugural asistieron el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, la tenente alcalde Beatriz Estallo y los concejales de Turismo, Bruno Díaz, de Cultura, Suso Basterrechea, de Urbanismo, María Fernández Lemos y de Patrimonio Histórico, Rosa Méndez. Más de un millón y medio de actos sanitarios es el balance presentado por la Serencia Integrada de Ferrol de los procesos realizados el año pasado. En total se contabilizaron un total de 1.079.050 consultas en los centros de salud. En el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, integrado por los hospitales Arquiteto Marcide, Naval y Novoa Santos, se produjeron 318.905 consultas en las distintas especialidades. Se atendieron 65.173 urgencias. Hubo 14.867 ingresos hospitalarios que supusieron 116.618 estadías y se realizaron 9.002 intervenciones quirúrgicas. Las neumonías simples y otros trastornos respiratorios, los procesos de partos y las insuficiencias cardíacas fueron los motivos principales por los que se ingresó en los centros hospitalarios, los que califican como grupos de diagnóstico más frecuente. Las cifras de actividad son similares a las del año 2014, aunque aumentaron las consultas y las cirugías. A pesar de que hace más de un año que la Asociación de Vecinos Rosa dos Ventos de Sedes remitió al Consejo de Narón un escrito firmado por un centenar de vecinos protestando por la situación del alumbrado público en esa zona, todavía a día de hoy no han recibido respuesta alguna. El alumbrado público que va desde la feria hasta la abuela carece de cable que fue robado hace casi dos años. Los afectados se quejan de que ya pasaron dos presupuestos anuales sin que se realizase la reparación. Además, todos los días un grupo de mujeres tienen que pasar por esa zona de casi medio kilómetro para coger el bus que las lleva a trabajar a Ferrol a primera hora de la mañana y para volver a sus casas por la noche. Estas vecinas tienen que recorrer a oscuras este tramo de monte deshabitado con la consecuente falta de seguridad que esto supone. La Mancomunidad de Consellos de la Comarca de Ferrol, integrada por nueve municipios del contorno, celebró en la tarde de ayer el pleno del mes de febrero. En esta juntanza quedó aprobado definitivamente el presupuesto para 2016 y se informó de la concesión del Premio Coopera 2015 para el proyecto mancomunado de la Casa de Acogida. El proyecto consiste en la reforma de la Casa de Acogida de Ferrol para una gestión compartida entre los nuevos ayuntamientos y un refuerzo en el cuadro de personal y cuenta con un gasto total de 154.000 euros. Otro de los puntos a destacar en el pleno fue la ratificación de una solicitud de subvención para financiar las obras de saneamiento y mejora en el refugio de animales de Mogá y los gastos de funcionamiento de la gestión de residuos voluminosos. Finalmente se presentó en pleno la propuesta de actuaciones del Plan de Promoción Turística del Geodestino Ferrol Terra 2016 con la intención de consolidar los proyectos ya iniciados el año pasado como Costa de las Ondas y Turismo Slow. María Fernández Lemos afirmó que en estos momentos se está haciendo replanteo de los diferentes pasos de peatones para que las obras comiencen ya la próxima semana. Pues estáse facendo replanteo de los diferentes pasos porque hay que adaptarlos cada un a casuística particular. Comenzaron ya con replanteo e penso que a semana que ven poderán comenzar con as obras ya de acondicionamiento. Desa primera fase de pasos peonis a veces que hay una segunda fase que forma parte do programa de acción social da Diputación. Estamos pendentes todavía de resolverlo. Por otra parte, la concejala de Urbanismo recordó que están a punto de comenzar las inspecciones en los locales de hostelería que tienen terrazas y anunció posibles sanciones para aquellos que no iniciaron ninguna tramitación. A policía ten un listado dos que solicitaron licencia o tenen documentación aportada. Evidentemente revisarán aqueles que non están en ese listado e que tenían unha instalación na vía pública. Agentes de la policía local de Ferrol detuvieron ayer por la noche a un varón de 36 años, natural de Vimianzo, por un presunto delito de violencia doméstica. Una patrulla se presentó en un domicilio en la carretera de Castilla, sobre las 10 y cuarto de la noche, después de que una mujer, de 73 años, alertara por teléfono al 112 de que su hijo estaba muy ebrio. Una vez en la vivienda, la mujer, con signos externos de haber sido golpeada, relató que el hombre con el que vivía no era su hijo natural, pero que lo tenía cogido en su casa y que no era la primera vez que la golpeaba. La policía procedió a la detención del varón que admitió los hechos y fue conducido a comisaría de la Policía Nacional. La mujer fue trasladada al centro de salud de la Plaza de España, donde fue asistida por las lesiones que presentaba. Por otra parte, en la tarde de ayer, los agentes identificaron a los presuntos autores de un delito de hurto en un establecimiento externo del inferniño. Los dos sospechosos, un hombre y una mujer, al percatarse en la presencia policial, corrieron a ocultarse al interior del supermercado de Portanova, donde fueron localizados. Ninguno de ellos llevaba encima la documentación oficial y negaron los hechos. Los agentes cacharon al varón, pero no encontraron efecto ilícito alguno. Las asociaciones de mujeres López Bouza y TMSU de Caranza se quejan de que los profesionales con los que cuentan en estos momentos el centro de salud son escasos y que esta situación está repercutiendo en la necesaria atención sanitaria que deben recibir los vecinos del barrio. En concreto, denuncian que la falta de pediatra es un problema continuo, que actualmente se no existe de servicio por las tardes, pero que en otras ocasiones este especialista no estaba por las mañanas y venía por las tardes sin especificar los motivos del cambio. Lo que sí tienen claro las entidades vecinales es la reducción de servicios que se viene produciendo en los últimos meses y que obliga a desplazarse a las urgencias del CHUF. Por este motivo solicitan un centro de salud acorde a las necesidades del barrio y que en lugar de recortar personal, se aumente para dar un servicio de urgencias las 24 horas. El Consejo de Ferrol cambiará el sistema de rejas de los sumideros en el túnel de la Plaza de España en el tramo que conecta la Avenida de Vigo y la del Rey para dar respuesta a una vieja demanda vecinal. Y es que con estos trabajos se pretende evitar el excesivo ruido que provocan estas rejas y las molestias a los vehículos. Así se cortará el tráfico en el túnel desde el viernes a las 3 de la madrugada hasta el domingo a las 6 de la tarde. Desde el Departamento de Servicios se informan que el corte estará debidamente indicado y se van a señalizar los posibles desvíos. Las rejas de los sumideros situadas en el lado de la Avenida de Vigo serán sustituidas por otro sistema de evacuación de aguas. La obra tiene un presupuesto de 4.979 euros y durante su ejecución se aprovechará para revisar las instalaciones eléctricas y de aguas. La Concejalía de Servicios analizará la posibilidad de realizar también esta misma obra en la Avenida del Rey. En siete meses el Consejo de Fene lleva gastados más de 40.000 euros en reparaciones de los camiones de recogida de basura. Para el actual Gobierno esta cifra evidencia el mal estado en el que quedaron los vehículos tras el Gobierno del PP. Para poner freno a esta situación la Concejalía de Obras y Servicios, en coordinación con la de Seguridad Personal y Contratación, está agilizando los trámites para la sustitución de los camiones de recogida de basuras. En esta tarea el Gobierno municipal buscó la implicación de los trabajadores y responsables de servicio con el objetivo de seleccionar los vehículos con las características idóneas para optimizar los recursos existentes y mejorar el servicio a la ciudadanía de Fene. Dentro de esta línea se enmarca una visita realizada recientemente al Consejo de Ponteareas donde pudieron comprobar el funcionamiento de una moderna flota de camiones. Beatriz Estallo animó a los ciudadanos a continuar celebrando el Carnaval en Ferrol. En un acto en el Consejo transmitió también el agradecimiento a la colaboración de las siete comparsas que participaron en el concurso celebrado el martes en la Plaza de Amboaje. La edil de fiestas hizo entrega de un diploma acreditativo a cada una de las formaciones. En el acto estuvieron presentes los representantes de las comparsas ganadoras, los arrayeros de Narón que se hicieron con el premio de 299 euros, a Canteida de Neda que quedaron segundos con un galardón de 289 euros y los tercer clasificados, los trastos de Baldoviño que consiguieron 279 euros. También participaron los colludos de Narón a Revolta de Trasancos de Caranza y los parrandolos que recibieron una gratificación de 269 euros cada una. No pudieron estar presentes los miembros de la tribu fantasía de Fene. Las celebraciones de Carnaval todavía no han finalizado en la ciudad ya que mañana viernes tendrá lugar en Ultramar una fiesta infantil a partir de las 5 de la tarde. A continuación, y siempre dependiendo de las condiciones meteorológicas, se va a celebrar un desfile de comparsas que actuarán después a las 9 con sus repertorios musicales. Los actos finalizarán a las 11 de la noche con el tradicional entierro de la sardina. La Asociación de Familiares de Alzheimer de Ferrol Terra celebró esta tarde su tradicional fiesta de disfraces para los mayores que cada día acuden a sus instalaciones. A lo largo de toda la tarde de hoy, el centro ubicado en la antigua Casa del Mar de Ferrol acogió un concurso de disfraces en el que participaron los hijos de los trabajadores y los nietos de los mayores. También hubo baile y música. Para reponer fuerza, los usuarios degustaron una merienda con postres típicos del carnaval. Mañana viernes le tocará el turno al centro de vía situado en la calle Río Castro. La fiesta contará también con la participación de los familiares de los residentes que disfrutarán juntos de la merienda y del baile. El Parlamento de Galicia aprobó una proposición no de ley del Grupo Popular con el voto en contra de PSOE, Bénega y AGE a través del que se insta la Junta a estudiar la viabilidad y las posibilidades de buscar fórmulas para la construcción de un nuevo centro de salud en el Consello de Narón. En su intervención, el diputado Hipólito Fariñas recordó que los antecedentes para la construcción de un nuevo centro datan del año 2008 cuando se firmó un protocolo entre el Consello y la Consellería de Sanidad. Fariñas explicó que esta iniciativa pretende acabar con el atasco en el que se encuentra este proceso una vez que existe la voluntad firme de la Consellería para empezar el procedimiento de consolidar su construcción. El Sindicato de Comisiones Sobreras ha denunciado esta mañana el abandono que está sufriendo el ferrocarril en la comarca de Ferrolterra. El secretario general de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones en Galicia, Ramiro Otero, ha afirmado que es necesario acometer una serie de medidas para mejorar el servicio público del ferrocarril, recuperando las líneas y las estaciones cerradas. Otero abogó por superar el falso debate del AVE y crear un mejor tren. En Comisiones Sobreras entendemos que es necesario, o sea, y cumple con carácter inmediato, acometer una serie de medidas para garantir a mellor prestación de este servicio como carácter general. Incrementar a participación entre os distintos modos de transporte, garantir o ferrocarril como un servicio público accesible e universal, como decía anteriormente, garantir unha mellor articulación do territorio e para iso é necesario a recuperación as líneas e as estacións pechadas, evitar peches de máis estacións no futuro. Cumple, por lo tanto, potenciar a construcción de novas líneas transversales que se adecúen as necesidades de movilidad da población aquí en Galicia. Equilibrar o binomio alta velocidad con a red convencional que se está olvidando no camiño y superar, dunha vez por todas, o falso debate do AVE para todos e un mellor ferrocarril. El coordinador del sector ferroviario y Comisiones Sobreras, Severino Rodríguez, se refirió al caso concreto de la línea Ferrol Coruña y se quejó de la falta de inversiones y los escasos horarios y frecuencias. Rodríguez puso como ejemplo la línea de ferrocarril entre Avilés e Oviedo, donde es este servicio de tren cada media hora. No sempre facemos a comparativa, que se podría comparar con moitas outras, pero cada comunidade máis próxima que é a comunidade austuriana, donde existen nove redes de cercanías, cunha poboación que é inferior solamente a poboación da provincia de Coruña. Hai unha línea que é a línea de cercanías entre Oviedo e Avilés, cunha población inferior a Coruña e Ferrol, que ten casi catro veces máis o número de servizos diarios que a línea de Ferrol. Eu esta mañana, por ter un dato e por curiosidade, saquei os trenes, por exemplo, o día 17 de febreiro entre Avilés e Oviedo, isto é en un sentido, isto é no outro sentido. O na línea de Oviedo a Pola de Helena, Pola de Helena, Oviedo cunha poboación de menos de 200.000 habitantes, e Pola de Helena con 8.000 habitantes, este son os trenes de cercanías en un sentido, este son o regreso. O sea, prácticamente, trenes cada media hora en horas punta, e cada hora en... O sea, aquí prácticamente non fae falta ni mirar os horarios para ir a coller o tren. Desde o sindicato denuncian tamén as graves deficiencias en la red de Anxométrico. Os trabajadores de FEBE aseguran que llevan máis de un ano prestando un servicio eficiente e que, por exemplo, faltan interventores, lo que provoca que moitos usuarios vayan gratis. Esos pasajeros non contabilizan e afirman que iso sirve de excusa para alegar que non hai demanda. Na red de Anxométrico, o que estamos sofrendo desde fai máis ou menos un ano, ano e pico, e houve un abandono total, sobre todo no tema das infraestructuras, porque fai un ano e pico, por as trinxeras, que había despendimientos, por os temporais e tal, o que fixa a empresa foi poner limitacións de velocidade a 30 km por hora, colocan os trenes checaban retrasados, al chegar retrasados, houve moita reclamacións dos obeseiros e o que fixa a empresa foi modificar os horarios pa que os trenes chegaran máis tarde. Eso que supuso? Pois supuso que moita xente, os horarios que puxeron non les servía, sobre todo os estudiantes e xentes de a comarca de la Ocegal. Houve moita reclamacións dos usuarios, a empresa, pois, xa se dá larga. Esto, último ano, se agrava ainda máis cos recortes de plantilla que ha habido, porque ha habido xubilacións, e non se sustituí o personal, con lo cual, pois, cando non hai maquinistas, en o caso concreto de maquinistas, se suprimen os trenes e se fai por carretera. Tenemos o caso tamén que, a veces, hai as situacións de que así que hai maquinistas por fazer o servicio, pero o mantenimiento do material dos trenes é moi deficiente, hai moitas averías, entón tamén tenemos o caso contrário, que se non hai material, pois tamén se suprimen os trens e se fai por carretera, con lo cual, hai un persoicio para os usuarios. E a todo isto tamén hai que añadir que tamén hai falta de interventores, os traballadores que van nos trens, que a maioria dos trenes de cercanías non le van a interventor, con lo cual, se incrementa o fraude e atención ao público. O sea, levamos a non o pico que o servicio que se presta é deficiente, deficiente, con lo cual nos leva a pensar, que dicía o compañero Severino, que va a haber, se non hai recortes de servicios, pois, poco va a faltar, ou incluso, a lo mejor, non sería de extrañar que ao mellor igual, hasta algún cierre parcial de la línea. Ricardo Carballo Calero é o único de sú generación que queda por premiar e non por falta de méritos. Por este motivo, Bernardo Maiz, catedrático de Historia jubilado, José María Dobarro, catedrático de Lengua e Literatura Galega da Universidade da Coruña, e Manuel Pazo, profesor del IES Concepción Arenal, se han unido para solicitar o apoio dos diferentes sectores de Ferrol Terra e impulsar o reconocimento da figura de Carballo Calero para as letras galegas 2017. O tecido cultural de Ferrol, para ver se se amplía, como xa se fixo das outras veces, o apoio por parte do asociacionismo, para dirigirnos tamén, paralelamente, ás organizacións do mundo obreiro, do mundo sindical, porque queremos que o apoio, como da outra vez, adquirir un apoio cultural e social amplísimo, e queremos volver a repetirlo, e ás institucións políticas no Concello, como xa está solicitado unha entrevista, para que o Concello tome tamén a súa decisión, o goberno, fiance de alinerse no Concello, para que o son revelan. ou ou E aí ou